Desde el día de ayer se involucró el país, creando tal vez grandes expectativas de que en algún momento nosotros podamos recuperarnos. La opinión de Pedro Esteban como economista, las expectativas que podemos esperar de la recuperación gradual de la economía de la República Dominicana. Bueno, mira, realmente la República Dominicana, por el momento estelar que se encuentra, y me refiero a la víspera de un proceso eleccionario, forzó un poco, a mi juicio, la apertura de la economía. Hoy se debate mucho en el mundo económico, ya no solamente en el mundo sanitario, cuál era el momento ideal para abrir las economías, sabiendo que ya teníamos 60 días en confinamiento y que con una economía, con un grado extremo de informalidad, era necesario algún tipo de oxígeno a esas familias, a esas personas que viven del día a día. Más sin embargo, nos jugamos una gran apuesta en abrir la economía y permitirle a la sociedad que interrelacione, contando con su buena voluntad para que mantenga las medidas sanitarias propuestas y así evitar los contagios. Y digo que nos jugamos una gran carta, porque ahora mismo nadie discute los dos grandes momentos de la crisis, una crisis sanitaria, una crisis económica. Y si nosotros adicionamos un nuevo rebrote de la pandemia, producto de que la sociedad no acata las normas de convivencia que se han impuesto, y hay que volver a confinar a la población, creo que entraríamos en una peor crisis política, que derivaría de una crisis social, y si sumamos entonces esas patas de la crisis sanitaria, económica, social y política, yo creo que tendrán repercusiones mayores. Por tanto, hay que hacer un llamado a la población, a la prudencia y al comedimiento en cuanto a su comportamiento, porque estamos jugando un momento estelar y los resultados los vamos a ver en poco tiempo. Si podemos ver, ayer fue el mayor brote, el mayor pico del brote mundial, con casi 120 mil nuevos contagios en el mundo. Estamos jugando a eso. Sin embargo, parecería que las condiciones naturales, parecería que algo que yo no puedo explicar desde mi óptica, ha permitido que la cepa del brote que ande en República Dominicana no sea tan agresiva como en otros países. Porque hemos visto todo por la prensa, por los diferentes videos en las redes, el nivel de interacción que tenemos. Sí, hay algo que hemos hecho los dominicanos, es violar todo lo que no se debía violar. Hemos jugado gallos, jugado pelotas, hemos hecho procesiones, hemos hecho elecciones, hemos hecho celebraciones de elección, hemos hecho todo durante la crisis. Y solamente, y digo solamente, tenemos alrededor de 13 mil contagios y lamentablemente 400 y tantas muertes. Mira, y eso, yo lo estaba comentando recientemente, que si nosotros pasamos esta semana y los contagios no se aumentaban, y o no había reportes de contagios, había que redefinir entonces todo, porque quiere decir que todo lo que habíamos hecho estaba mal. Porque el día de ayer, como dice Pedro, el día de ayer, yo hasta tuve que escribir para desahogarme en el Facebook, porque me asombré con qué facilidad. O sea, salió a la calle hasta el que no tenía que salir, o sea, sale todo el mundo a la calle, el molote, la violación fragante de todas las medidas. Y como si no hubiésemos aprendido nada en 60 días, o sea que después de esta semana, si no hay un brote, va a haber que redefinir, va a haber que recapitular de todos los conceptos que teníamos del virus. Bueno, doctor, uno de los planteamientos que se han venido discutiendo en los diferentes foros económicos a nivel mundial, es el modelo sueco. Suecia decidió no cerrar tan drásticamente su economía y permitir que una mayor interrelación social y mantener la mayoría de su aparato productivo funcionando. Se estima, y lamentablemente por aquí no podemos compartir o no sé cómo compartir información gráfica, pero cada vez que nosotros entramos a Facebook y damos nuestra ubicación a Facebook y cualquier red social, Google tiene unos super servidores que ubica donde está cada persona y permite determinar. Para el IP de la máquina y de los celulares y permite determinar el grado de parálisis de la persona a nivel mundial. Estableció que Suecia, las personas se mantuvieron en sus lugares de trabajo alrededor de un 29 por ciento. Solamente no fueron a sus lugares de trabajo un 29 por ciento y a sus lugares habituales de transporte un 31 por ciento. El resto del mundo se detuvo en sus lugares habituales de transporte un 77 por ciento y dejaron de ir a sus lugares de trabajo alrededor de un 68 por ciento. O sea, que prácticamente triplicó el grado de parálisis del resto del mundo con respecto a Suecia. Sin embargo, la tasa de contagio por millón de habitantes es la misma en Suecia que en el resto del mundo. Y la tasa de mortalidad en Suecia con respecto al resto del mundo es la misma. Por consiguiente, la única diferencia es que ellos no detuvieron su economía y el resto del mundo si detuvo su economía con implicaciones enormes y que vamos a tener durante los próximos años. Eso es la teoría que muchos tienen y que llevaron a la oficina de la OMS en la pasada reunión, donde prácticamente le querían cuestionar un poco al presidente, al director de la OMS por su relación y el mal manejo que se le dio al inicio al COVID. Estoy echándole en cara de que él creyó en todo lo que le decían los chinos en cuanto a este virus. O sea, que las medidas que se tomaron fueron medidas de medidas chinas, no medidas por un consenso a nivel de la OMS. Y aunque algunos países que es involucrado, donde su economía, como tú dices, no fue tan vulnerada, ni se le dieron el apoyo al secretario. Es una de las implicaciones que esto ha tenido en el mundo. Para que ustedes tengan unos datos y nuestros amigos televidentes también y sepan la magnitud a que nos estamos enfrentando. Pero el impacto de la crisis económica del 2008 con la quiebra del Lehman Brothers y el resto del sistema financiero global y la quiebra del sector inmobiliario global, el PIB global perdió terreno. O sea, se contuvo en solo 0.8 por ciento, o sea, menos de un 1 por ciento. Hoy se estima, las estimaciones más optimistas que el PIB global caerá en el 2020 alrededor de un 5 por ciento. Por eso te digo que el mal manejo que se le dio era más económico que otra que salud. Todavía no sabemos si es un mal manejo porque la crisis está en pleno desarrollo y no sabemos cómo vamos a terminar. Y todo el impacto económico va a depender de qué tan largo o corto sea la crisis. Y terminar la crisis significa o encontrar un medicamento que de una vez por todas resuelva el desarrollo de la pandemia y que elimine el foco contagio, enfermedad contagio o que aparezca decididamente una vacuna. Entonces, siguiendo por el orden económico, te puedo decir que el FMI, conjuntamente con la Organización Mundial de Comercio, estimaron que el mundo en el escenario más optimista va a bajar sus importaciones de bienes y servicios en un 17 por ciento. Y que en el escenario menos optimista será de un 38 por ciento. O sea, que el rango de caída en la demanda de bienes importados de todos los países del mundo andará entre un 17 y un 35 por ciento. Imagínense ustedes las implicaciones que para nosotros va a tener sobre nuestras zonas francas, nuestras exportaciones y todavía no hemos entrado en el turismo. Mira, Pedro, esa similitud que tú haces y a mí me gusta cuando hacemos la comparación y tú te refieres, por ejemplo, en el caso de Suecia, las acciones que tomó ahí como que eso es en Suecia. Recuerda que eso es en Suecia, estamos en República Dominicana, que Suecia nos lleva año luz. Educación. Claro, sí me gustaría. Ni tecnología ni educación, lo que nos llevan es políticos. Fíjate cómo, como Suecia, tú dices, hace lo mismo que otros y los resultados son diferentes. Sí, pero mira, vamos a platanarlo un poco en función de lo que pasaba. No sé si será la Virgen de la Atagracia que nos está ayudando. Vimos todos sorprendidos y con la mano en la cabeza, como en medio de la peor, el peor momento, por lo menos de información que tenía la República Dominicana en Puerto Plata. Un señor salió y salía.